¿Cómo van desarrollándose las clases en este periodo ya de casi de fin de año? Según nuestro cronograma de desarrollo del año académico 2015, nuestra clasura está programada para el 29 de diciembre. 29 de diciembre. Ya seguramente ya se está poniendo atención en la convocatoria de nuevos alumnos para el próximo año escolar. Bueno, primeramente agradecerte por tocar ese punto. Sí, me dirijo a todo el pueblo, a la comunidad chancayana, anunciándoles que tenemos ya abiertas las matrículas para el periodo lectivo 2016 y que tenemos vacantes para todos los que quieran integrarse a esta comunidad educativa y decirles que somos una nueva gestión y que estamos haciendo todo lo posible por recuperar esa imagen que le corresponde a esta institución centenaria de Chancay. Claro, sobre todo los nuevos alumnos que quieren ingresar, aquí tienen una amplia infraestructura donde pueden estudiar. Claro, usted lo ha dicho. Tenemos una infraestructura sumamente amplia. Amplia creo que yo que he recorrido varias instituciones. Aquí no se puede decir amplia, sino ya una inmensa área que va a estar al servicio de todos ellos. Contamos con jardines, parques, parques, sala de CRT, sala de laboratorio, sala de multibusos. Todo ha sido refaccionado para recibirlos con cariño y para que ellos puedan desarrollar todas sus capacidades y competencias que son necesarias para su formación integral. El 30 de noviembre también hicimos la presentación de las listas y el 1, 2 y 3 de diciembre fue la campaña electoral. El 4 de diciembre fueron las elecciones y el 7 de diciembre que fue la publicación de la lista ganadora. Entonces, dentro de los ganadores tenemos a lo que es la lista del símbolo de la laptop, que tenemos ya a nuestro alcalde de acá de esta institución, que viene a ser César Chávez Julca, del cuarto grado A, el teniente alcalde también a la Celi Rosales Rojas, cuarto A, y este regidor de Educación, Cultura y Deporte, que también es Angie Cigüeño Chiroque, que es de cuarto A, y también los regidores de Salud y Medio Ambiente, Moisés Anderson Roque Salvador, del tercero A, y el regidor de Derechos de Niño y Adolescente, de Sirenario Lainez, cuarto B, y el regidor de Emprendedores y de Tecnología Informática, Piero Delgado Ruiz, que es del cuarto B. Entonces, de esa manera hemos dado un informe de lo que es la dirección, y ahí vemos que se ha dado por ganadores, que es el símbolo de la laptop.